Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Penagos. Hoy estoy desde mi taller Arte y Diseño. También quiero decirles que soy la tallerista de madera artesanal Alameda y una de las talleristas de madera artesanal La 15. Hoy vamos a trabajar la resina gemelos. Quiero contarles que hay tres tipos de resina. Este es como un recorderis para todas las personas que han estado en clase conmigo y que se les ha olvidado de pronto cómo se mezcla, la cantidad, lo que hay que aplicar para agotar las burbujitas y tratar como de despejar un poco dudas que tienen en este tiempo de cuarentena y que puedan trabajar con lo que ustedes tienen en casa. Retomando nuevamente lo de las resinas, nosotros sabemos que existe en el mercado la resina artesanal que no se mezcla, ya viene lista y ella sirve para dar brillo solamente. No tiene el mismo efecto de la resina gemelos, ni el mismo grosor, ni el mismo tiempo de duración en los productos donde la aplicamos. Y también encontramos la resina industrial, en este momento encontramos también la resina de colores, la resina epoxi, pero bueno, eso ya son otras cosas que en este momento no las vamos a ver. Con lo que vamos a trabajar nosotros esta tarde es con la resina gemelos, la que se compone del A y del B, o sea, el endurecedor y la resina. Entonces, despejando un poquito de dudas porque la gente siempre me pregunta, profe, ¿la resina gemelo sirve exactamente para lo mismo que la artesanal? No. La resina artesanal, vuelvo y le repito, es simplemente para dar un brillo. Es excelente para aplicarla, digamos, en la técnica de la cuerda seca o también en la cerámica. No nos sirve para algo que vaya a tener utilidad, como la resina gemelos que la trabajamos sobre bandejas, sobre tablas de queso, sobre cubierteros, sobre cubierteros, bueno, etcétera. Entonces, vamos a trabajar paso a paso la aplicación de la resina gemelos. ¿Qué debemos tener? Un vaso. Me ha pasado en algunas ocasiones que las personas, digamos, no tienen un vaso transparente como este, sino un vaso lechoso. Entonces, lo pueden hacer. Pero yo siempre recomiendo que sea un vaso transparente porque cuando yo mezclo mis productos, el A y el B, puedo ver, al principio, ella es medio lechosa. Ahorita lo vamos a ver en el demostrativo. Y este vaso transparente me permite ver cuando la resina ya está lista. ¿Cuánto tiempo se mezcla? La gente me pregunta, profe, ¿cuánto tiempo mezclo? Lo mínimo que nosotros mezclamos son más o menos tres a cuatro minutos. Hay muchas cosas que suceden con la resina. La mayoría de gente piensa que la resina es como el coco. Yo quiero decirles que llevo más o menos unos 18 años trabajando todo lo que es el arte, la pintura y la manualidad. Mucho tiempo resinando también y ya perdí la cuenta de las veces que a mí se me ha dañado también una resina. ¿En qué consiste esto? A veces la resina está envasada hace mucho tiempo. Es una resina ya muy vieja. No mezclamos bien. Al no mezclar bien, entonces la resina se va... Al no mezclar bien, ella se va a endurecer por partes. Y me va a quedar dura, valga la redundancia, en algunas partes y en las otras me va a quedar como gelatina. Pero yo les voy a enseñar un truquito ahora. Cuando me pasa esto, yo puedo resinar nuevamente sobre la que ya tengo. Espero un tiempo prudente más o menos de unas 12 horas o 24 horas. Y vuelvo a aplicar otra capa de resina. ¿Cómo voy a aplicar esa capa de resina? Si yo mezclo más o menos de 3 a 4 minutos normalmente, entonces voy a mezclar más o menos unos 8 o 10 minutos cuando ya la resina se va colocando como caliente. Entonces esa la voy a aplicar sobre la superficie que se me ha dañado. ¿Qué otra duda podría despejar de ustedes? Aquí tenemos también una de las cosas que es fundamental es el tíner fino, el tíner número 14 que lo encontramos en las derreterías o lo que nosotros manejamos es el producto del silol. Con el silol o con el tíner fino envasado en un tarrito de spray, reventamos todas las burbujas. Hay muchos trucos, hay gente que dice que sopla, hay personas que tienen un palillito, hay personas que tienen una pistola de calor que es excelente la pistola de calor también para reventar las burbujas. Todos estos detalles hacen que nuestro trabajo realmente quede hermoso. Entonces sin más cosas vamos a ir directamente a mezclar la resina. Bueno, entonces continuamos, vamos a mezclar la resina, partes iguales. A veces la gente me pregunta qué cantidad debo de mezclar para una bandeja, para una tabla de quesos, para un servilletero. La verdad yo no puedo decirles exactamente la cantidad porque yo pienso que eso se aprende con el tiempo, con la experiencia, pero a veces es preferible que sobre y no que falte. Bueno, entonces vamos a resinar este cofre que tengo aquí, partes iguales, lo que les he dicho de endurecedor y de resina. Más o menos. Luego vamos a poner nuestros frascos en esta dirección con mis ojos y ahí veo si está exactamente igual la resina. Entonces parece ser que de aquí del azul le falta un poquitico. Yo creo que ahí está perfecto. Ahí podemos ver que está igual. Bueno, entonces empiezo a mezclar. Aquí yo ya he mezclado más o menos por tres minutos y es suave, despacio, no es rápido porque entre más rápido, obviamente la resina se va a llenar más de burbujas. Yo lo puedo hacer de esta forma, también lo puedo hacer contrario a las manecitas del reloj, puedo hacer figuritas acá adentro, de manera que la resina debe quedar supremamente bien mezclada. Aquí ya tiene el tiempo necesario. Lo hago con una paletita, con una cuchara, con el cabo del pincel, o sea, esto no tiene ciencia. Yo lo puedo mezclar con lo que tenga a mano. Entonces yo lo voy a trabajar sobre esta caja. Ahora limpio bien mi superficie y lo voy a agregar en la mitad. Con el palito que he mezclado me voy a ayudar para sacar toda la resina. Bueno, hay personas que les gusta utilizar guante para no untarse los dedos. La resina es un poco fastidiosa en la mano. Ahora, si ya se han untado las manos, yo recomiendo no lavarse. La resina es caliente. Entonces, es bueno tener talco. El talco, el talco normal, talco que tenemos en casa para el cuerpo. Aplicarse talco en las manos, luego aplicarse crema para hidratar las manos. Y después de un rato, ya lavarse las manitos con agua y jabón. Con el palito que he mezclado, empiezo a esparcir la resina por toda la superficie de mi proyecto. Yo espero que con este video puedan recordar el manejo de la resina. Y también haya despejado en ustedes algunas dudas. La resina que nosotros en este momento estamos manejando en el almacén es una resina que está saliendo excelente. Entonces, la estamos recomendando muchísimo. Una resina que casi no tiene burbujas. Y eso se facilita mucho para las personas, para que su trabajo quede impecable. Entonces, sigo aplicando mi resina en la superficie. La voy esparciendo. Yo sé que muchas de mis alumnas van a decir, Ay, profe, pero usted está trabajando con el palito cuando usted siempre mete los dedos. Es cierto, yo siempre meto los dedos. Me gusta más, creo que es más segura la aplicada de la resina. Miren, la estoy llevando por toda la superficie de mi cofre. Y ahí vamos viendo cómo va quedando mi proyecto. A la resina también yo le puedo aplicar un poco de color. ¿Cómo aplicamos color sobre la resina? Con vitrales. Para hacer diferentes técnicas. A la resina también le puedo aplicar un poquito de escarcha. La escarcha, escarcha tornasol, dorada, plateada, de todos los colores que tenemos. Si queremos darle un efecto diferente. Bueno, espero que puedan ahí ver con claridad cómo queda la resina ya sobre el proyecto. Y ven toda esta cantidad de burbujitas que tenemos por aquí. Aquí, aunque no tenemos muchas, nos percatamos muy bien de llegar hasta el borde de mi proyecto cuando son así, ¿no? Porque cuando son proyectos como las bandejas, que nos ayudan mucho porque tienen siempre, digamos, un límite. Aquí no. Aquí no. Aquí no les gusta untar, se vuelvo y repito. Pueden usar un guantecito. Y eso también es, si es válido. A la luz, voy a mirar si tengo algún espacio que le falte todavía resina. Parece ser que aquí ya no le falta a ningún espacio. Cuando yo ya tengo mi producto aplicado ya sobre el proyecto. No me unté, milagro. Voy a rectificar que esté toda la resina sobre el proyecto. Cuando ya está así, voy a utilizar el silor o el tíner fino número 14 en un spray. Y más o menos a una distancia de unos 20 o 30 centímetros voy a colocar el silor. Por favor, no lo vayan a saturar porque también el silor lo que hace o el tíner fino lo que hace es que también me dilata la resina. Les ha pasado, a muchas alumnas les ha pasado, que aplican muchísimo y después le queda como gelatina. Pero si pueden observar ahí, está perfecta la aplicada de la resina. ¿Cuánto debe secarse la resina? Mínimo seis horas. Yo soy muy amiga de resinar en la noche para que al otro día ya mi producto esté totalmente listo. Espero que este pequeño video les sirva muchísimo, les ayude muchísimo. Puedan recordar todas aquellas dudas que han tenido en cuanto a la resina y que puedan trabajar y hacer cosas maravillosas. Gracias. Una de las recomendaciones que yo siempre le hago a todas mis alumnas es que tengamos una caja grande. Los domos. Los domos son esas tapas con las que cubrimos los pasteles. Los volvemos un poco recicladores con eso. Para poder cubrir mi producto y evitar que le caiga polvo o que le caiga algún animalito. Si no los tenemos, pues tenemos que dejarlo así, correr el riesgo, pero sí es bueno cubrirlo y dejarlo ahí mínimo seis horas. Una recomendación, recuerda, quédate en casa. Estamos trabajando para que ustedes puedan aprovechar este tiempo de cuarentena. Gracias. 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 Gracias.